Demasiado juice Demasiado puto juice wey No puedo creerlo Estoy desbordando De juice Twitch lo sabe, Emmet lo sabe Dios, pueden intentar pero no nos van a parar De mandarle toda esta shit A la banda Coño Creo que así vamos a bajar el stream a la verga No El puto juice sigue a la verga Una disculpa banda Estaba diciendo amigo Jorge, a mi queridísimo Jorge ¡Oh, de México! ¡Esto es México! ¡Sanad! Mi homie, mi pana Mi compi ¡Carnad! ¡Arigatou gozaimasu! ¡Nais! ¡Dankechón! Se agradece este Twitch Prime Gracias amigo ¡GGs, GG! ¡A huevo! Disculpen banda TVS por eso Estamos aquí, ya saben Nada más que ya que vieran Para que se me acasó ¡Ah, estamos de vuelta! Vaya, nos quería entrar para abajo ¡Toda la banda quiere matarnos! ¿Y saben qué? Les tengo un anuncio Les tengo terribles noticias Seguimos vivos Y aquí vamos a estar Pero en fin, les decía Les estaba comentando a Jorge Que lo bueno es que ahora La herramienta de destacados De Twitch Para hacer highlights Hace paro Para esto Ya no es como de bajar La primera parte del ball O pegarla con la segunda parte Y así Tendría que hacer un render De dos horas O algo así Por suerte no Ahorita nada más ¡Shuk! ¡Shuk! Dentro de Twitch A huevo, loco ¡Qué bonito, loco! Bleed Purple, bitches Este... Pero Por consecuencia Por consecuencia, lamentablemente Creo que esto pasó Porque estaban los servidores de México GG Y... O sea, los servidores de Latinoamérica En general O sea... No... Les pasan cosas De vez en cuando Es lo que diré Eso Pero bueno, ya estamos en Dallas Como si fuera EndCycle Saludos, banda Sanato Te ames, gracias por el sub Ray Link Ahí estamos Minerali Shine Art Sí, o sea, ya saben LA, LOL Este... Jorge, que tú juegas Lo, tú ya sabes eso, güey Lazo a la verga Sí, güey Este... Pero bueno, básicamente Como les dijimos nuevamente Vamos a mostrar la entrevista A Golden Boy El día de hoy Después vamos a hablar Un poco de más cosas Un poco de postmortem Del video Por ejemplo, como Jorge lo hizo Cómo se acercó a Golden Boy Cómo es que pasó todo este pedo Y después vamos a hablar de la OVA Lo que la banda quiere ver Vaya, la banda me escribió Me preguntó ¿Qué pedo con tus tweets, bro? ¿Por qué me escribes Preguntándome por un tweet, güey? De entrada De entrada Sí Segundo Este... OVA, güey Hay que hablar de OVA Ya habías platicado la vez anterior En el último episodio Y pues vamos a hablar de ello O sea, vaya Porque es importante Porque no es nada más un torneo Es de Mele Es de nuestro Mele en México Pero bueno Chinga su madre Eso ¿Qué onda, Golden Boy? Pablo, cállate Ahí les va, amigos Este es el Debut exclusivo De la entrevista Que tenemos De la gema Con Golden Boy Por parte de Jorge Que hizo la entrevista Es una Entrevista extensa Muy larga Como dijo Jorge Por lo cual Esta debería En dos partes Esto es muy divertido Porque me recuerda Cuando tuvimos Entrevista con Marihua Y que también Estábamos sacándola Por partes Y eso Porque era demasiado Juice Tres partes Más de una hora De contenido Con Marihua No mames ¿Te acuerdas Cuando hicimos Esa entrevista, güey? Sí, cabrón En el viejo G-Spot O sea, no en el G-Spot De ahora En el viejo G-Spot, güey Sí, sí, sí Yo fui por Marihua Al metro, güey Estación Takubaya Línea Rosa Me tuve que salir Por la naranja Porque Marihua Estaba en esa Me marcó Un teléfono Público, cabrón Ha sido más CDMX, güey Ha sido más True, carnal Ha sido más real RIP Marihua Marihua sigue vivo En mi alma En mis sueños Cuando duermo En las noches Bro, ayer vi a Search En un stream de Chack Ayer vi a Search, güey Nice Si pula me vi a Search Ayer, güey Que también dicen Que RIP Y ya La verga ¿Cómo no vamos a ver A Marihua? Debe decir ¿Cómo no vamos a ver A Arturo? Al sabio de la montaña Que por cierto Dato muy interesante Pero sanarte El homie La vi hace unos meses Aquí en CDMX En persona Y aquí Afuera del G-Spot De hecho Y no mames Sanarte el homie Y Marihua Se topan Y no por Smash Bros, carnal Así te la voy a dejar Esa historia No me contesta A mí con tabla Pero les puedo decir Que es una historia Super hype Disculpen la intro La enfermedad Por algo se llama Done with the Cygnus El episodio Que ha sido de Marihua La verdad No sé No le he seguido El rastro Sé que anda Por acá en México Probablemente En la capital Subgo para contar La mineral Y me gusta Cómo piensas Carnal Me gusta Cómo piensas De hecho Tengo que actualizar El header Rapidísimo Porque pues Vaya Se suscribió El buen Sanal De mi momento Ok Tal vez No sé 7 7 7 subs Tal vez Yo creo que tal vez Se puede hacer No sé No hay problema Igual Ahí vemos Qué pasa Pero Casi de Marihua Les digo No sé Se está por acá Tal vez Anda Ponderando Es lo que sé Que hace Como el sabio Que es Los sabios Ponderan Contemplan Piensan Concluyen Deducen Hace falta Que patamar Desde el 2064 Sí amigo De hecho Ahora que lo mencionas No he visto Mayors En el 24 Últimamente Creo que El último Que vi Que vi Fue El Genesis Y hasta ahí Pero en fin Ya No voy a estallar Más No voy a Ledgecampear Más Ahí se viene La entrevista Goldenboy Jorge ¿Algo que quiera decir Antes de se te habla O algo así Disfruten Y Escuchen Sus consejos Creo que Si queremos Que la escena Y la industria Crezca aquí Y se profesionalice Aquí Pues tomemos Ejemplos De personas Que ya lo están Haciendo Y lo están Haciendo Bastante bien Creo que Siempre se puede Aprender Más Y más En una región En crecimiento Como México Y el resto De América Latina A huevo A huevo A huevo Me late Disculpen Estoy ahí Creo que no lo pausé En el mejor frame Pero Ahí vamos Ahí vamos Seteando rapidísimo Y bueno Nuevamente Este contenido Estrenado por primera vez Aquí en la gema De parte de nuestro Amigo Jorge Gran trabajo Jorge Y esperemos que ahora El público Lo pueda disfrutar Estamos a punto De iniciar esto En Tres Dos Uno Crema Hey guys It's Championship Sunday Here on the Gears Pro Circuit Mexico City And We are joined By a man Who needs no introduction He's the face Behind the What face Esports commentator Esports host Your all around Esports personality Alex Mendez Aka Golden Boy How are you man I'm good man Thank you so much For having me Thanks for being here So Tell us a bit about How you got here What's Is this your first time In Mexico What's going on With that So this is my third time In Mexico I went to Cancun With my wife A couple years ago To go see Oh my god Chichen Itza Which is beautiful Then came here For the Halo World Championship For a Mexico City Stop It was incredible We were by Polanco And we went to Foro Corona Really really nice place And great games Amazing time And I had always Wanted to come to Mexico For a Gears of War Tournament And I told them I told Coalition I said If you If you make it happen I will be there And it finally The stars aligned And here I am Third time in Mexico Love this place A beautiful city And amazing food Best food So have you Have you had a chance To do any sightseeing Here in Mexico City Yeah 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 So me and my wife Went to like Socalo We went to go do that They ended up going to I think We went to I think Chapultepec Castle Casillas Chapultepec Yeah so that was Really nice I got the sightseeing Around there It was me and my wife My mother-in-law pal as well So we had a really good time With that And yeah I mean overall I've just been eating I've been eating A lot of tacos Okay I've been putting it on twitter I'm all about the tacos Every taco So al pastor Pistec Pollo Chorizo Doesn't matter I'm eating them all Not to throw any shade But here we have The real thing man Not like American tacos Like here's the real deal Yeah well you know I'm from the Bronx And in the Bronx We actually have An incredible mexican community So I've had the pleasure Of having Absolutely delicious mexican tacos From you know People who came From all parts of mexico But it's something About when you're here And you're eating it here And it's so nice And you know I got a nice full belly So I love it I'm glad you're enjoying it Now on to the event Which is the reason You're here What do you think About it so far Competition Production What were your first impressions Well you know Obviously Big thank you to Gemelta For doing this I think you know What they do For the mexican esports Community is fantastic And I think like I knew that I was Going to expect A lot of people And I just didn't expect So many people here So it's so awesome And everyone's so supportive And I think the love For Elevate For Ghost Gaming I love that That's you know Home field advantage It's really cool But yeah First impressions I think it's It's great to see More esports events In Latin America In Mexico Most importantly I think this is A fantastic region For esports And I want to see It continue to develop I know that the players Here have so much passion I talk with Lestat All the time From the Halo community And he's so passionate About this And wants to see it grow And blow up even more And I think it's Going to happen Especially as the world Becomes more connected We're going to get More events down here And I think Gears of War Is leading the charge And it's amazing What do you think What do you think of the teams Any team you're Looking at very closely Any dark horse That you think May make the run Well you know I mean We just had Mazer Gaming Take out Reciprocity I got to give a shout out To Mazer Five guys Who work very well together They're not the biggest names In Gears of War But they have made I guess a name For themselves here So a huge performance From them But I think I'm really looking out For Ghost Yesterday they struggled Against Denial And it was brutal And I really thought That Ghost was going To win that game But Denial Are looking really Really good So I have to say Ghost Gaming I got to pay attention To them And hopefully we'll see Them make that run In the losers bracket What do you think About the fans They've been going crazy They I talked with Dana Yesterday They love the Mexican Or Latin American fans What do you think You know It's I think what it is Is because We don't get a lot Of events over here Right We don't get a lot Of opportunities So it's a lot like I compare it to Australia When I went to Australia For the Overwatch World Cup I was talking to fans And I asked them Are you an Overwatch fan And they would say No I'm literally just here Because we don't get events So I just want to be With people who I Am like Right And I think it's the same Atmosphere In Mexico They want to be With fans That they You know That they can connect with And create that camaraderie Right That family connection And that's awesome And then I've been meeting A lot of people That really 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 Want the what face Which is perfectly fine So that was cool I guess they never You know A lot of people Didn't know I was the what face And they see me walk around They're like Oh what face And I'm like Okay what face I've known you from somewhere Yeah so It's awesome It's amazing So we can have a conversation With you without talking About a bit of About your career Yeah So you've been All over the place You've worked with Several studios Several brands Several esports titles Video game titles That have not Necessarily a pro scene But you've done it all Can you give us Like the crash course Of who you are And where you came from How did you get To this point Well I mean I started competing In Call of Duty Halo was always A big passion of mine That was always like You know Halo and Gears of War Actually Were like the first Multiplayer games That I played With my brother And it really gave us A great connection To just continue To play more Multiplayer games Together And that was Really where it started Then when I wanted To get into competition Then I got into Call of Duty Because I was like Big on game battles At the time I played a lot of Call of Duty And climbed my way Up the ladder And did all that stuff And then I started To get into MLG And competing at events But after a little while You know I had a full time job I was married I couldn't keep up with it So I decided to back away But then one day A friend of mine From Major League Gaming Reached out to me And said Hey we need a commentator For this Uncharted exhibition Uncharted 2 The Playstation game Right And he I was like Apparently the only person He knew that played the game So I was like Yeah sure I'm totally down to do that I show up Or actually A day before the event I get a call And they said Hey our commentator For Call of Duty Can't make it Are you willing To commentate Call of Duty 2 And I was like Yeah sure Why not Right I was like Am I getting paid And he was like Yeah sure We'll pay you Whatever And you know I told my wife She's like No way You're going to get Make money for this This is unbelievable Yeah I can imagine So fast forward I did that event It went really well And kept doing more events And you know Here I am It's pretty surreal I don't deserve any of it I'm grateful every day That it's a thing And it'll work hard Like a lot of people Often times They think that like You know They should get this Like this is Theirs for the taking But the reality is Like this is Incredibly hard work I went many years Without getting paid And I didn't even do it Because I wanted to get paid I just did it Because I enjoyed it It was fun And I just like video games And I'm very grateful To have had these opportunities In my life In my life And also You know As a Puerto Rican From the Bronx And from New York I want to hopefully inspire Other kids across the world That maybe come from Less than You know Stellar situations In their life To be able to do These kinds of things Because it is possible Excuse me We live in an age Where you can You can make videos You can stream You could make your own blog You can build Your own opportunities And I didn't have that When I was coming up So I encourage everyone Out there Like it's not about Where you're from The color of your skin Or you know What you got Or what kind of What's in your bank account It's just about your passion And if you love it Just do it And that's the best part About video games Regarding how you Are able to transition From game to game To game And time again To another game How do you manage that Did you decide that Earlier in your career Like I'm going to go A wide range Rather than focus Only on one Or was that Like pushed onto you The circumstances Moved you from one game To another It was a little bit Of the circumstances I was casting a lot Of Call of Duty At the time And then I was given An opportunity To do an event With Battlefield And then I did that And I was like Oh wow This is very fun But it also just Comes from my My like personality I like a lot of things It's something that My friends make fun Of me about My wife says I have way too many hobbies I love a lot I love video games Period So I watch Halo And I'm like Oh my god I love Halo I watch Gears of War I'm like Oh my god I love Gears of War CSGO Oh my god I love CSGO I just love it all So because of that I just naturally Follow all of these games As a fan And then to be able To apply that In my career I think was Really just Kind of like A luck of the draw You know I didn't really think It happened like this I like a lot of things What can I say And you obviously A big part of this Is to put in the hard work How do you prepare When you're approaching A new game Or a game That you haven't had A chance to Interact maybe With that community Or the pro scene Or the scene at all No it's challenging Right Because you have to Get integrated But I really View everything from afar Go to the reddits I follow the key Personalities on twitter I follow the news Right Some games It's easier to do that Than others But it's very fun To kind of just like Learn about All of these Different communities And then I apply That to it And like I said I watch all these events So I watch all the games I follow a good chunk Of broadcasters And content creators And that allows me To be able to Keep up to date With this stuff And then you know As you do it More and more You start to realize That between a variety Of games There's so many similarities That you can take Your style And bring that To different games And I think so long As the style Remains the same And you are true To yourself You can Anyone can transition From game to game If you just The number one thing Is you have to enjoy it I have a very firm rule I never work a game That I do not like So you may know Not to talk bad About games But if I don't play I don't play MOBAs That much So I don't do League of Legends Or I don't understand Dota that well So I haven't done Dota That's not to say I'll never do them Because I watch The International I watch the Miners But I don't really Follow the gameplay That well Because I don't play it myself But I play a lot Of Fortnite I play a lot of Halo I play a lot of Overwatch Gears of War These are games That I'm constantly following And I enjoy it So if I enjoy the game Chances are I'm going to try and get in And work the game So what could you give Some tips Or things that you've learned Either the hard way Or the good way For people who are trying To break into this Either as a content creator Or a caster Or a host What can you say to them Well I think The number one thing is Never go into this world Expecting to get a paycheck I think there's always Like this misconception That just because We work in video games It's like the easiest job In the world And it's totally not Whether you're Someone who works On social media Or game development Or production Or art design Or commentary Or whatever it may be Right It's all hard work At the end of the day We're still putting in that work So I think if you get into this With the idea That you're going to Make a paycheck And it's going to be An easy job Then you might as well Not even bother It's about passion If you love this stuff If you're willing to Put everything aside And work on this thing And hone your craft Or make a game Or do something cool Like that That to me is like That's the biggest piece Of advice I could give anyone Right Never enter this world Thinking that you're Going to make a paycheck But also If you're trying To get into this space too If you're like a commentator Or a host Or a content creator Make your own content Again Don't expect That you're going to Make money From your content You've got to Put the work out there Thanks very much I think People will appreciate Advice from someone Who's been there And right now It's in a pretty Good position But because He's earned it I'm going to make a game Hey there, friends Wow U A U Jack, can you give me a music? Thanks, thanks, thanks Jorge, are you still there? Are you still with me? Are you still alive? Yes, here Everything is fine Wow Bro I don't know In which moment You've spent 12 minutes With 30 seconds I don't know 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 Bro Que crema Que buena crema Que buena entrevista Espero que la banda Le haya gustado Que Hagan sacado algo de provecho de ella Y si tal vez Eh Quieren volver a verla o algo así Va a estar disponible En el YouTube De La Gema Nada más Rápidamente Antes de terminar So que voy a demostrar La producción y edición Por parte de Not again Madita sea No otra vez Lo hizo de nuevo wey Como lo sigues haciendo otra vez wey No puedo creerlo wey Podrías Dilo que quieras decir Dilo shit wey Voy a callar Pues esta muy chingón La verdad creo que es Dos razones Eh Principales Osea La primera es Eh Si pues obviamente siempre estamos buscando Eh Traerles contenido chingón Eh Traerles diferentes perspectivas Y tú lo has mencionado en los podcast Eh Podemos Eh Echar desmadre Podemos traer el juice Pero la verdad es que también podemos hablar de industria Negocios Eh El futuro de todo este pedo Entonces Nos lo tomamos muy en serio Y esta chingón porque Eh Hasta lo que he visto de todo el contenido que ha salido de De Gears Eh De esta parada de Gears en el 2019 Eh No he visto que alguien se haya acercado a entrevistarlo Eh Es lo que lo que he visto al menos en contenido de audiovisual En video No No he No he tenido oportunidad de revisar Si hay entrevistas en escrito Y algo Algo menos Eh Pues sí Más de impresión Eh O texto No he podido ver eso Pero pues Es eso O sea que siempre estamos buscando traerles contenido chingón Ese es el primer factor Y el segundo Que creo que también habla de por qué Cómo es que podemos hacer esto La verdad es que En parte también es porque La industria aquí en México está creciendo O sea si Si México o Latinoamérica no fuera importante para The Coalition No habría parada de Gears en la Ciudad de México Si no fuera un mercado interesante Y The Coalition no quisiera traer un buen show aquí Que desde Desde que empezaron lo han hecho Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar solamente en dos En 2018 Y aquí en este año en 2019 Pero si The Coalition no quisiera traer un show de calidad No traerían a estas personalidades Entonces Uno es nuestra hambre Y nuestra ambición Por traerles contenido chingón Y la otra es que La escena sí está creciendo La industria sí está creciendo Y empresas como The Coalition Xbox Se lo están tomando En serio Eh Trayendo producciones de calidad Trayendo Eh Talento de calidad Y pues Nosotros con hambre y ambición Y las oportunidades que se están presentando En la escena local Es natural Que nosotros les vamos a traer Eh Lo más chingo Coño Me puse a gritar Con acento puertorriqueño Y tenía el micro muteado en stream Maldita sea Por todo Por todo Coño puñeta En fin Puerto Rico papi aquí estamos Saludos Puerto Rico tiene mucho talento bro Saludos a mi homie Walter Padilla InterSport Ahí estamos En el campo Combate mortal Lo único que diré En fin Ah Jorge Ya platicaste un poco de cómo es que pasó todo esto Pero me gustaría como entrar un poco a esta parte que puede ser interesante para la gente Que es cuando Vas con el vato Y lo abordas Y le preguntas Oye te puedo entrevistar ¿Cómo es que Diste con Golden Boy? ¿Cómo es que pasó todo eso? ¿Podrías ahondar un poco de eso? Claro Eh pues Siempre que tenemos oportunidad de ir a uno de estos eventos Hacemos Nos preparamos Eh como A los ya veteranos de El G-Show Sabrán que Pablo es un maestro del freestyle Pero también saben que Nos gusta A la Gema y a Pablo Y a mi Nos gusta prepararnos Y no llegar A pesar de que podemos aventarnos el freestyle Necesitamos hacer un scouting de Qué oportunidades se nos pueden presentar Fue lo mismo que hicimos para esto Revisamos el El roster de talento que iba a haber Los equipos que Que iban a andar por ahí Pues para tener Eh Una idea del contenido que nos gustaría preparar para ustedes Eh Naturalmente A pesar de que hay talento que se repitió de la edición pasada Y talento Eh Que no estuvo en el 2018 Uno de los nombres que naturalmente saltan Fue el de Golden Boy Eh A Paula tuvimos oportunidad de Eh Entrevistarle el año pasado Eh Pablo les podrá Eh Dar una semblanza Eh Un poco más Eh interesante De la que yo podría ser A pesar de que yo la La entrevisté De qué es lo que Lo que ha hecho a ella Con quién Con quién trabaja Etcétera El perfil que tiene Eh Pero pues sí Eh Golden Boy No No habíamos tenido oportunidad de De verlo Como como vio en la entrevista Es apenas su su tercera ocasión Eh Aquí en la en la ciudad de México Eh O más bien Aquí en México La segunda en la ciudad de México Eh Ya había estado aquí en Eh En En las finales del Campeonato Mundial de Halo La otra fue más de Recreacional su visita a nuestro país Entonces eh Después de hacer este scouting Era natural que íbamos a buscar una Una entrevista con él Y como dije eh Antes de que empezamos a transmitir la entrevista Eh Estos eh Estos eh Torneos de Gears Y Básicamente estos torneos de Gears Se caracterizan porque La comunidad es Muy unida Creo que Y de hecho eso está bastante chingón Eh Es algo que he visto Al menos aquí en la comunidad local De Smash Y seguramente Pablo que conoce más de la Comunidad de Smash Y de los fighting games en general Eh Podrá confirmar o desmentir esto Es ese sentimiento de comunidad y cercanía Eh Los jugadores Después de terminar sus partidas en el main stage Como si nada Pueden bajar Si hay estaciones para Jugar con los asistentes Juegan Si quieren platicar Mientras ven las partidas que están corriendo En el En el área de torneo general Van y las ven con Con los fans Disponibles para fotos Para eh Platicar contigo de lo que quieras platicar Fue Lo mismo con Con todos los que están presentes en este evento Los demás asistentes Los jugadores Gente de la coalition Eh El talento Y así fue como pudimos acercarnos con él Y en sí el proceso de acercarse con él Pues cada quien tiene eh Su estilo para para abrir la conversación con Con las personas en general Y con personas como eh Como el talento Los jugadores Y la verdad es que con él fue bastante sencillo Eh Yo vi que ya estaba interactuando eh Efusivamente con otros fans mientras veían las partidas Aquellos que no han podido ir a un evento de de Gears Eh de verdad dense la oportunidad El ambiente es muy muy chingón Eh Se presta mucho eh Es característico el trash talk en en Gears Entonces el hielo se rompe súper fácil porque Acaba una partida O O O Sí Una partida o un set Y Ya estás escuchando como Se están mentando la madre En español En inglés En lo que sea Entonces Hay poco tiempo para la formalidad Y está muy chingón porque eh Pierdes como ese ese miedo de Hablar con alguien que tal vez no conoces o Eh El hielo se rompe instantáneamente El ambiente es muy eh Competitivo Muy de comunidad Y Así como puedes acercarte a hablar con Un Fan Con otro fan que está asistiendo al evento Así puedes acercarte con 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 el talento que trajo The Coalition en esta edición Y en las demás ediciones A huevo 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 La entrevista con Golden Boy está disponible en el YouTube de la Gema Ya se la saben Youtube.com Diagonal de la Gema Ah Y si Quiere esperar lo que sale Tenemos mucha más crema En el YouTube Voy a compartir esto aquí rapidísimo Nuestros Ladies Como el de LG Beats Y también El de Gears Pro Circuit Claro El año pasado Se quieren vivir la magia Con otras personalidades que tuvimos Entrevistas con Ese año Como la Ana Paola 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 Alejandra A la merga Estamos empezados No No hombre Próximamente Próximamente Saludos a Ana Paola Y saludos a Paola Alejandra Y saludos a Paola Alejandra Ah Sobre todo porque Y aquí es Quiero meter yo mi parte del Insight Antes de como terminar este tópico Y meternos hasta donde la OVA Este Paola Es Está en la CSA Eh Que es una agencia Que Vaya maneja Talento de personalidades De gaming Pro players etc Principalmente personalidades Y casters Ah Ellos manejan a Paola Alejandra Manejan a Golden Boy Manejan a Ana Ana Prosser Manejan a Puta wey Osea D1 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 Está bajo esta agencia Eh Porque es esto Porque Pues vaya Hay valla gente que está en CSA Que estaba en Twitch también O que está en Twitch todavía Y aparte Eh Yo conocí al dueño de esa agencia En el workshop de Twitch Back in the day Cuando fui a San Francisco por primera vez Entonces este Vaya Básicamente Ah Tiene sentido que veas a varios de CSA Aquí En este show Porque vaya Este Básicamente van con la agencia Y dicen Oye necesito otros cadastros para Para este evento Y pues de verdad en Boyaquería Y pues Paola Alejandra también ya Tenía su experiencia aquí en este pedo Entonces tenía sentido Entonces yo espero que Ese dato les sirva a ustedes también Para armar los rompecabezas de toda esta shit Porque pues vaya Es divertido Cuando O sea si les interesa este pedo de la industria Y como que un poco más de inside Este tipo de cosas En fin Ah Estamos aquí en el YouTube de la Gema Aquí están los videos de Gears Pro Circuit 2018 También tenemos por ahí Fotos de este año De Gears Pro Circuit en Facebook Y después de eso obviamente También más videos En nuestra playlist de LG Beats Con un chico de entrevistas Y eventos Ya saben Muy muy chido Así que si les interesa Suscríbanse a YouTube de la Gema Y también tenemos Megamana Huevo Más de 200 videos Ningún otro puto canal En toda Norteamérica Tiene tantos videos de Megamana Huevo como yo Chúpemelo En fin Coño Jorge Nada más Si quieres antes de terminar Adelante Adelante Dos puntos Es importante Ver como la El talento Relacionado con Latinoamérica Con Los Con la población hispanoparlante Va ganando terreno en los eventos importantes internacionales Paola Alejandra con ascendencia latina Golden Boy también con Siendo Habiendo nacido en Puerto Rico con una gran influencia latina Y es parte de lo que mencioné en la segunda parte de la entrevista Que podrán ver mañana El orgullo que siente de Representar de cierta forma a la población latina La población hispana En un evento De lo mejor que ha visto La escena Por estas regiones Como fueron las finales de Overwatch Al ser transmitido por ESPN Ver su nombre en la transmisión de ESPN Por ahí tiene una anécdota de hace algunos meses Que estaba Reflexionando sobre lo Lo bien que le está yendo en su carrera El esfuerzo Y cómo le está redituando esos Esos años de Chingarse y abrirse camino a través de esta industria Y También Ser En la medida de lo posible Una inspiración para Nuevas generaciones De creadores de contenido De casters De desarrolladores de videojuegos Ser una influencia positiva Entonces si quieren ver más de De lo que nos comparte Golden Boy No se pierdan la segunda parte Como ya dije Va a estar Eh Publicada Eh Mañana Así es amigos Coming soon Ya lo saben Están pendientes Suscríbanse a Youtube de la Gema Gracias Mine por ese beat Eres ahora El campeón de los beats El más donador El más generoso El mejor Gracias Mine Ahm Qué más hay que decir de esto no Yo creo que ya mencionamos mucho Fuerza Latinos papi Ya se lo saben Aquí estamos en el campo Y Golden Boy es un real wey Esa entrevista Oh no Mi enfermedad Esa entrevista Puede haber sido en español Creo yo No se Pero también les voy a decir En qué otro puto lugar de Youtube En qué otro puto lugar de internet Vas a encontrar una entrevista con Golden Boy Nimdropeando Polanco Tacos al Pastor Chapultepec Castilla No amigo En ninguna otra Jorge Qué crema que dijiste para nosotros Gracias banda Esperen pronto este video En fin Ahora sí amigos Vamos a entrar al Overtime Al Overjuice El Sobrejuice El día de hoy Hice un tren en Twitter De bistec a huevo Amigos prepárense por favor Sujeta sus pantalones O sea Vaya vamos a entrar en esto Y nos vamos a pasar un poquito de tiempo Pero No me importa porque Es un tópico importante Y hay que platicar de esto Y hay que pasarla bien Y discutir Y generar feedback Y conocimiento mutuo para todos Hoy Tuitee Y es que he tenido una duda Muy importante Que ya he platicado con Jorge También trae su insight de esto Pero es que o sea Bro Llevamos tres Ovas Desde enero para acá Cuando ya o sea Empezó a ser Smash Factory La gema con Medi Y solo uno de esos Ova Solo uno de esos Ova Ha tenido un Bracket de Medi Llega gente Sí Pero no era suficiente Para armar un Bracket Ahí estamos Ahí está Steve Con el stream Con sus setups Ahí estoy yo Ahí está Jorge tomando fotos Estamos todos explotando más temprano Haciendo la misma shit Todos los Monty Para llevarme a Llega Y Llega gente Y yo digo ¿Por qué bro? ¿Por qué? Y me pregunto O sea Vaya que ¿A qué se debe? Hay algo que no le gusta a la gente Hay algo que estamos haciendo mal Y aquí es donde decidí Fuck it wey Necesito saber o sea Vaya Quiero ser genuino Y ver qué pedo con la banda Le pregunté a Jorge Jorge me dio consejo de esto Porque yo pensaba No se llama un desmadre Y me dijo No 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 bro No 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 Ya estuvo Fedor Ya estuvo Y... Pues vaya o sea Aquí estamos Y pues yo estoy con esa pregunta Y pues vaya o sea Ustedes vieron los tweets Aquí están también en pantalla Os voy a ir topando Vamos a ver poco a poco de esto Pero... Bueno... Jorge ¿Tú qué opinas? Mmm... Es... Es raro porque... Creo que fuiste bastante claro con los tweets Pues... La verdad es que estamos... Intentando dar un buen... Eh... Traerles un buen evento Un buen show también ¿Por qué no? Eh... Un venue... Chingón... Competitivo... No tienen que estar saliendo por comida No tienen que estar saliendo por bebida Estamos... Seguros en el venue Es amplio No falta espacio Eh... Stream... Es un puto antro El venue es un puto antro Donde van bitches Y van bros Y ya saben que aquí... Amamos a las bitches y a los bros Sin disrespect Es un antro bro Sigue Jorge, disculpa Solo es lo que quería decir No... Es... Es cierto O sea... Yo lo estaré detallando Pero la neta es que... En venue no hay... Nada que cuestionarle al torneo En... Oferta de comida y bebida No hay nada que cuestionarle al torneo Espacio... Tampoco... Tenemos stream... Ya saben que... Nosotros nos ponemos las pilas Para... Llegar al mayor número de personas que podamos Entonces... Saben que si quieren... Eh... Mostrarse competitivos en la escena de Mele Eh... Nosotros vamos a... A ayudarles a eso De eso se trata Vamos a mover el stream Vamos a mover los nombres Saben que al otro día van a estar los bots disponibles Si no es que la misma noche Si quieren moverse en la escena Si quieren probarse la escena O si quieren pasarla bien Tenemos para todos en los eventos Entonces... Si es... Eh... Eh... En el mejor de los casos Curioso que la gente No esté asistiendo Y la verdad es que queremos tener un... Un diálogo franco Un diálogo directo Con la comunidad Queremos saber qué es lo que les falta Qué es lo que les sobra Qué es lo que no les gusta Qué es lo que quieren ver más Porque esto es para ustedes Esto no es para Pablo Esto no es para mí Es para ustedes Para... La comunidad de Smash Para la comunidad de Mele Para... La comunidad en general Así es, así es Jorge creo que lo puso de la manera más elocuente posible Porque yo... No mames, bro O sea... Esta shit... Esta shit me hypea O sea, no me decepciona Yo me hypea, ¿sabes? Porque... Jorge me recuerda... Me recuerda que sigue siendo el día uno Esa es una pinche... Es una pinche este... Mamá de Amazon It's always day one Búsquenlo Pero... Es que sigue siendo el día uno Me sigo sintiendo como cuando hice mi primer torneo En Veracruz, wey Y que había unos cuantos ahí jugando Y ahí estábamos Y no sacábamos nada de valor de esto Pero, bro Qué diversión le sacábamos Qué sonrisas Qué gusto Y... O sea, a mí me late O sea, lo que me aguita es un poco que... Verga, no hay nadie con quien jugar, me de ni pedo, ¿no? O sea, ahí estamos, ¿no? Yo me siento y juego un ratito Ahí está el Steve Ahí está la banda, ¿no? O sea... Vaya, ¿no? Pero... A mí me fascina Y como lo menciono, no sé Ya aquí... Paso un poco al siguiente tweet O sea... Vaya, yo creo que... Tenemos una efecto bastante buena Eh... Jorge ya la mostró Creo que es una de las mejores del país O sea... Vaya, me he puesto a buscar eventos O sea... Luego yo viajo de vez en cuando Y digo... Ok, ¿qué te gusta más chido? Yo sé que hay cosas chicas en Guadalajara Vaya, allá les gusta... Allá... Allá está la Trap Station Este... En... Monterrey También sé que luego hacen cosas Vaya, o sea... Allá en Monterrey Vaya, si pasa shit en el sur también Llevar a Navi Kikiti O sea... Hay shit, ¿no? Pero yo digo... Ok, entonces shit, ¿qué tal está nuestro? Y la OVA, o sea... Bro, dime otro torneo de Ultimate y Mele Que tenga esta shit, wey Y no solo lo que mencionaste Por bonus, wey Le metemos 500 baros cada vez a este pedo, wey Y si son más de 16, son 1000 baros Llegamos, gente Llegamos a Yu Ahorita ya... Ayer acabo de celebrar con el wey Que vamos a traer a la OVA al abrir, wey Este... Comida, bebida O sea... Antes estaba el combo O sea, vaya... Hemos estado cambiando muchas cosas con base en esto Porque sé que el precio es un punto muy importante, tal vez Definitivamente creo que es una oferta buena Pero es una oferta que pues... Ah... Ha sido... Intrigante manejar Con base también en los intereses del bar Del lugar que hace el evento Y también, o sea, considerando... Bueno, como... Cómo saca un profit de este evento De nuestra parte O sea, cómo podemos hacer lo que esté chido Y eso, ¿no? Y también la publicidad Creo que la publicidad tal vez sea... Sacamos un flyer cada mes Si no, lo sacamos nosotros Lo saca Smash Factor Y ahí está Creo que tal vez podremos moverlo más, tal vez Mustear un poquito más Definitivamente... Ah... Se puede... Eh... Optimizar esa operación La operación de marketing de un evento como Loba Y... Pero... Lo otro, ¿no? O sea... Si no es eso, es... ¿A poco última vez está muy pedo? ¿A poco ahorita ya la banda no está jugando media? O sea, ¿qué pasa, no? O sea, eso que como que también me... Esa parte que me paniquea Porque yo... Muchas veces me han preguntado ¿Cómo ves media ahorita? ¿Cómo ves cómo está este pedo, wey? Y... Pues yo digo... No, está chido O sea, pues la banda está jugando media, ¿no? Pero ahorita veo y digo... Wow, ¿la banda en verdad este juego de media? Y yo quiero pensar que sí Quiero pensar que sí Por ahí, eh... Comenta... Minerali Metan... Normies al bracket Y... Y... Y podrá ser... Entre mamada y no Pero es que realmente... Intentando... Descifrar este pinche rompecabezas Si lo he pensado, o sea... Ahorita... No... No tenemos claro ¿Dónde están los jugadores de ML? O los que normalmente van... A los semanales O a los mensuales O a los majors No sabemos dónde están Y nos gustaría que estuvieran ahí Pero... Neta... Anímense a venir a los torneos Si ahorita la competencia cabrona No se está presentando Es su lugar... Es su momento para ganar un torneo O ganarse el pot bonus O hacerse de... Irse haciendo de fama O irse haciendo nombre en la comunidad Ahorita es el momento Si... Si... Si algunos no están ahorita disponibles Para sacar la casta por Mele Es su momento Vengan a probarse Vengan a... A tener la experiencia De lo que es participar En... En... En el competitivo Si es que no lo han hecho O sea... El evento se presta Para todos los niveles De competencia Si... Ya tienes... Eh... Algunos torneos bajo... Eh... En tu historial Si no los tienes... Ahorita es el momento No... Eh... No dejemos que nada más... Eh... Ya no haya convocatoria para esto Minari también pregunta ¿Los jugadores ya no van tampoco a los otros semanales de la CDMX o si? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! Disculpen, perdón Dije CDMX Se activó Alexa El bot que tenemos O sea... Para tener el disclaimer De que... No estamos hablando nada malo de nadie Estamos aquí En un ejercicio inquisitivo Para cuestionar ¿Cómo podemos hacer un torneo de melee más chingón para la banda? En la CDMX particularmente Porque estamos ahí en la CDMX, ¿no? Ahí estamos haciendo ese shit Ahí es donde está el Gamerscore Eh... El V1 Tu culo Ahí es donde está el pelo, ¿no? Este... Y bueno, ah... Si... De hecho hay normies que luego les interesa Porque... Usualmente yo manejo la entrada Junto con City Ahí en el OVA Cada vez que lo hacemos Y pues vale, no llega la banda Y pues yo soy el güey que... Como cuando vas a hacer una tienda, güey Y llego, mato, te ofreces por fume, güey O algo así O sea, le pagan a City y les digo Hey, ¿qué onda, no te guste? Entra el melee Y pues vale, no La banda dice No, o sea, no, solo voy a Ultimate o algo así, ¿no? Y luego la banda que dice Sí, o sea, ok, bueno, va, ¿cómo está, no? Y yo dije, no, pues mira, o sea Son tanto, tanto, tanto Si se junta tanta gente, se arma Si no te le gusta tu video, ¿no? Porque vaya, o sea, es posible que no se arme Y yo no quiero que la gente se me dice Oye, no, pues que este mi valor no se arma otro menos, ¿no? Para nada, ¿no? Eso... Es algo que hemos hecho inmemorialmente de la gema O sea, si no se arma, te estoy nueva de vuelta Y pues eso, se junta gente, luego sí Hay unos 4 o 5 Norbis Estoy yo Está Steve Y luego tal vez algún vato, no sé, una vez me dijo City, no, pues yo se me clavo y así, ¿no? Pero vaya, o sea Pero no queremos que sea algo así, vaya, no, escaso Sobre todo, por ejemplo, meterme yo, meterme Steve como relleno O sea, sí, nos podemos meter porque queremos jugar legit Pero, o sea, no estamos contribuyendo venue, ¿no? O sea, claro Vaya, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que En cierta forma, vaya, los que hacen torneos O los que tienen como... a lo que me refiero van a poder ver por donde voy, pero... O sea, sí, ¿no? O sea, queremos unique entrants, entrants orgánicos No, nada más Soy yo y mis 3 compas y ya, ¿no? Eh... Pero sí, si hay gente interesada, es algo que no es suficiente como para armar un bracket Y como decía Jorge, yo también pensaría que... Yo también pensaría que este... Pues vaya... Con base En que hay un pot bonus de 500 baros Que puede llegar a 1000 bolas La banda vendría a farmear O sea, sí Sí, o sea... Dilo, dilo, ¿qué quiere decir? No, no, no Es... es eso Es un punto perfectamente válido O sea, por lo menos vayan a farmear O sea, sí Vaya, estamos... O sea, amigos, literalmente estamos aventando dinero Para este pedo Y no es como de... Ah, o sea... Estamos... Estamos sufriendo O, oh, no O sea, invertimos tanto dinero y nadie va... No, no O sea, no se preocupen por nosotros Por suerte Por suerte la gema tiene muy buenos inversores Los Angel... Los Angel Fundings Ronda A Serie B Todo este pedo Muchas gracias a la fortuna que es propicia Amigos, o sea... Si quieren... Si quieren el breakdown ahí... Ahí es va... O sea, a mí no me importa, ¿no? Pero... O sea... Estamos aventando dinero a este pedo Porque queremos... Que la banda juegue en medio Y queremos que tengan esa opción, bro Esa opción que tal vez tú... Ni yo... Ni nadie más... Tenía cuando éramos monos O sea que... Sabes... Me gustaría ir a un torneo de Smashers Jugar con otra gente, ¿no? Y tal vez no tenías el chance No, wey... No nos importa eso Nos importa... Que haya eso ahora, wey Sí, ahora está el chance de seguir yendo a torneo Seguir compitiendo Pero encima de eso... Llevarte... Un baro a casa Por competir Por convivir Por pasar la chidrón Suena bastante atractivo Entonces queremos entender... Qué les falta Qué más necesitamos Qué no necesitamos Díganos... Ahí respondan... En... En las publicaciones Donde hayan visto... Nuestro... Nuestro inicio de diálogo con la comunidad Ahí... Tienen todo... Lo que les gusta Lo que no les gusta Si... Si no nos lo dejan saber Difícilmente vamos a poder... Eh... Cambiarlo Ahora... Y de hecho es que... O sea... Habló Alexa ahorita Y con la alarma de CMX y todo eso Entonces... Como que... Se me fue el hirido un poco Pero preguntaba... ¿Los jugadores no van tampoco los otros semanales de la CMX? Y... Me puse a analizar eso también De hecho... Platiqué mucho con Steve al respecto Y eso fue hace dos meses Y ahora los estoy visitando otra vez Y me puse a ver... Ok... ¿Qué otro estroidero tiene Mele? Aquí en Ciudad de México Está el Hex... Está... Foxtrot... En el Shuffle Headquarters O... No sé si lo estoy diciendo bien... Pero creo que entiendo lo que digo Está... El Mele pendiente... Ah no... No... No está... Está... ¿Qué tal está? Está el Smash Itam... No, tampoco está el Smash Itam... Si... Eh... Está el Sao... De hecho... Aquí viene lo más divertido... Este... De esos cinco... Al que más va la banda... En Ciudad de México... Es el Sao... Y yo digo... A huevo... Itam no está... ¿Cuál era Itam? El viernes... ¿Cuál era el torneo más... Recurrente... En la Ciudad de México... Eh... Cuando estaba... Back in the day... 2018... 2017... 2016... El Itam... ¿Por qué? Está chido... El Itam... Es una uni... Baños decentes... O sea... Para mí un baño... Un baño legal... Un baño decente... Ya le suba muchos puntos a un evento... GDC no tuvo un baño decente... Nada más para que sepan... Este... Nada más para que consiguiera en esta comparación... ¿No? Un local de la Ciudad de México... Y un evento internacional... Pero bueno... Que ahorita es muy importante aquí... Que acabo de resaltar... Fue en un viernes... Para mí tiene mucho sentido... Que El Sao sea el más... Asistido ahorita... Y... Creo que está legal... Creo que de hecho un punto... Que también he platicado con gente acá... Es que... El domingo también podría ser cuestión... Y es algo que estoy platicando mucho... Y estoy pensando mucho... He platicado con Jorge... Perdón... Este... He estado pensándolo... Y vamos a hablar también con... Con todas las partes involucradas... De este evento... Para ver... O sea... Que podría hacer... Porque también puede ser el día... No... Descarto... Hay muchas cosas que podría hacer... O sea... Aquí lo puse... Les digo... La publicidad... Se puede hacer más... O sea... O sea... Yo estoy hablando con City... Para ver si lo hacemos gratis... O sea... O sea... Pues coño... Que la banda de media... Entra gratis... O... Vaya... Hay muchas ideas que se me han ocurrido... Para armar esto... Y... Se va a armar... Pero queremos saber... Que es lo que ustedes quieren que pase... O cómo es que deduciría que pasara... Porque pues vaya... O sea... Es como... El dato... Y... Me he puesto a regresar mucho... Me he puesto a ver las ofertas aquí en el mercado... De la Ciudad de México... Los eventos que hay... Y sí... No hay muchos eventos... La gente no está yendo... Ni el sábado... Ni el domingo... Pero sí está dándose la vuelta por... Los viernes... Los miércoles no hay nada... Los jueves no hay nada... A menos de que me equivoque... Por favor alguien cálleme si me equivoco... Pero sí, ¿no? Entonces este... A mí me entristece... Porque yo una vez... Escuché a alguien decir que... El sueño de Ciudad de México... Era que todos ya subieran un torneo de ML... Y... En un momento... Parecía que iba a ser así... ¿Y en qué momento terminamos aquí, güey? A huevo... Sí, lo que yo... Lo que a mí me gustaría ver es... Como cuando... Recién me... Uní al equipo de la Gema... Ver... Eso... Ver la comunidad... Verlos jugando... Verlos compitiendo, güey... Porque aparte es una comunidad súper apasionada... Pasándolo bien, güey... Creo que... De eso se trata... De pasarla bien... Lo que queremos es saber... Cómo... Podemos hacer que la pasen bien... Cómo podemos hacer que... Se diviertan compitiendo... Que se diviertan asistiendo... Entonces... Pues sí, estaremos pendientes de sus respuestas... Sí... Y... Quiero agradecer a Mina también por ahí... Que metió su perspectiva... No solo de aquí... Sino también en el Facebook... En el grupo de Facebook... Estábamos por ahí... Ah... Déjenme ver si yo puedo linkear... Si aquí lo subimos ya rapidísimo... Si por ahí estaba... Que mencionó algo muy parecido... Que mencionó ahorita... Entonces gracias por el feedback... Creo que aquí no se ve... Mi chat... Ok, perfecto... Porque de hecho tengo en el chat... Algo respecto a Loba... Qué bueno... Este... Pero amigos... O sea... Vaya... Con todo esto... Pues sí... O sea... Veo ahí... Es Batman... Veo caritas twisters... Veo mala vibra... Pero no se sienten mal amigos... O sea... A nosotros nos aguita... Pero no nos para... O sea... No es como que... Va a ser de que... Vaya... La banda no va... Vamos a dejar de hacerlo... No wey... Estoy lo suficientemente estúpido... Y Jorge me permite... Me enabrea... Tal vez sea tóxico... No me importa... Pero... Me permite... Continuar la decisión de... Sigamos haciendo esta shit... Esta shit... Que mes con mes... Nos cuesta dinero hacer... Y vaya... O sea... A lo mejor... Amarlo en un mes no es algo... Pero amarlo todos los meses wey... Gastos hormigas... Saben de ese pedo... Lo ponen en Facebook... Luego en imágenes... O sea... Creen que es un pedo... No wey... Ahí vamos a estar... Vamos a seguir... Vamos a ver... Ok coño pues... A lo mejor... Podemos hacerlo mejor... Podemos hacerlo más accesible... Cada vez más... Y así vamos a seguir... Yo no tengo ningún problema... En que en tres meses... En un futuro wey... El torneo sea entrada libre... Te estemos dando... Aparte de tu entrada libre... Una chela... Un hocho... Aparte de eso... O sea... Comida gratis... Entrada gratis... Aparte de eso wey... Pod bonus... Invitados wey... No sé... Viajes a torneos wey... O sea... Creo que el próximo... El ovo al abrir... Creo que va a tener la entrada de Smash Factor... Esta ocasión... Aparte del bot bonus... O sea... No es nada más uno y otro... Son las dos cosas... O sea... Yo si me veo en... 3, 4 meses... Que a la merga... Estamos... Quemando dinero de esta shit... Nada más para que la banda puta wey... Vaya wey... Porque... Esto no es de... Ah... Queremos ser el torneo más grande en Ciudad de México... Ah... Queremos ser los bots con el torneo más chingón... Algo así... No... Es que queremos que la puta banda... Juegue... El puto... Vídeo... Juego... Aaaaah... Jajaja... 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 Vaya es que... Estoy hype bro... Estoy hype... Estoy hype carnal... O sea... No estoy diciendo que eso va a pasar el siguiente... No estoy diciendo que... Si ese llega a ser el puto... El endgame de... 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 Yo no tengo ningún problema con ese endgame bro... Yo juego Megaman carnal... ¿Sabes cuantos putos turnos tiene una partida de Megaman? Un chingo... Ahí te la dejo... Vea los putos videos... Hay un chingo también... Ahí te la dejo de tarea... Por dos... Profes mucha me va de verga... Profes bro... Me va de verga... En fin... O sea... Bro... Podría seguir diciendo esto... Voy a concluir con este tweet que había puesto al final... O sea... Si vaya... Por favor... Díganos que opinan... Díganos que piensan... O sea... Yo aquí estoy tirando mi shit... Me estoy divirtiendo wey... O sea... Vaya... Estamos... Pasando un buen rato... Haciendo algo divertido... De algo que puede ser triste... Ahí me hypea... Es un reto... Me recuerda... Que sigue siendo el día 1... Y... ¿Qué se puede hacer el día 1? Muchas cosas... Porque apenas estás iniciando... ¿Cuánta gente opinó hasta ahora? He tenido algunas personas... Acercarse a mí personalmente... Quiero tirar un shoutout a la TV Mine... Que está listo por ahí opinando... Quiero tirar un shoutout a mi homo... El Domo-kun... El realizador del CADE... El Canadá de Deportes Electrónicos... Que... Estuvo ahí aventando un poco de apoyo... Ey... Si ocupas algo o algo así... Y se aprecia... Yo creo que aquí no es un problema de premios... Pero... O tal vez... O sea... O sea... Creo que por ahí no va... Pero se aprecia... Que la banda está ahí... Haciendo reach out... Gente que... Bro... Este güey está haciendo conferencias... Con gobierno feredado güey... O sea... ¿Qué le importaría... Voltear a ver un torneo de melee güey? Que ni siquiera junta 4 agentes... Para un bracket... Don't run Robin güey... Pero ahí está güey... Y yo aprecio mucho... El apoyo de la banda sí... O sea... También banda que me ha escrito por privado... O sea... Si Tim me estuvo escribiendo... Después de que tuitee... Nos he platicado con varias bandas al respecto... Pero... Queremos escuchar más... Queremos saber qué opinan... Porque si aprecia ese feedback... Nos va a ayudar bastante... A poder hacer esto mejor... Y ofrecerles más... Creo que va más por la accesibilidad bro... El día y el horario... Si... Creo que el domingo es un factor... Pero... Ahora... La pregunta es... Y también Dan... Estás bienvenido a... A contribuir a esta opinión pero... O sea... El domingo... Es porque... No quiere hacer nada el domingo... O porque... La gente está ocupada el domingo... Sé que hay que ir a la iglesia ese día... Sé que... Pues lo sé... Para la familia luego dicen... No pero... Sunday School... Ajá... Vaya no... Catecismo... Vaya no... O sea... Yo todavía no me he confirmado... Este... Y... Es algo que también he pensado... Yo creo que tal vez en el peor caso... Podría ser por ahí también... De que tengamos que ver... Así como la logística... De ver cómo se ejecutaría... Adelante los... O sea... En calendario... Una ova... Pero... Todas estas preguntas... Todo esto... Lo queremos tener... Y en público... Porque... Queremos ver... ¿Cómo lo hacemos mejor para ustedes? ¿Cómo podemos hacer esto más chido? Porque... No... No vamos a dejar hacerlo... Solo queremos ver cómo lo podemos seguir haciendo más verga... Y les digo... No lloren por nosotros... Gracias a la fortuna... Gracias allá... Gracias... A Krishna... No el pro player... O tal vez sí el pro player... Pero... O sea... Gracias a la fortuna... Que no... Podemos daros el lujo... De poder seguir haciendo... Mes con mes... Un... Torneo de melee... Para la banda, wey... Porque no es nada más... Que vamos ahí... Lo hacemos y ya, no? Todos salen pagados ahí... A Steve se le da un battle... A Jorge se le da un battle... A la banda que nos ayudó a organizar... Se le da un battle, wey... A los players que van... Si juegan... Hay un pot bonus... O sea... Todos ahí salen con pasta... Menos... Yo... Y la cuenta bancaria de la gema... Y sabes qué... Nos va de verga... En fin... Amigos, voy a seguir... Años, años, años... Con esto... Esto me hypea... Esto me emociona... Jorge, no sé... Párame, por favor... Banda, preguntas... Comentarios... Adelante... No, pues... Todo lo que tengan que decirnos... Pónganlo aquí en el chat... Ahorita que estamos... En vivo... O déjenlo caer... En los medios... Correspondientes... Correspondientes... Twitter... Ya saben dónde encontrarnos... Arroba la gema es la crema... Pablo... Arroba Pablo X Montero... A mí... Arroba... Not again... Guión bajo... Déjenos caer todas sus opiniones... Estamos... Abiertos a escuchar... Lo que les gusta... Las críticas constructivas... Las críticas culeras... No... No nos... No nos da frío escucharlos... Déjense caer... Así es amigos... Dejaos caer... Y antes de irnos... Último plug... Smash Lorte... Sigue abierto... Yo hoy hablé con City... Tengo los recibos... Tengo los screenshots... Le dije... Bro... Deja a la banda de MLE pagar el día de... Porque no saben leer... No saben accesar a una computadora... No saben entrar a Smash IG... Y no hay pedo wey... No hay pedo... Se entiende... Vaya... O sea... Si no... Pero se puede wey... Hay un cargo extra... Que bueno que ya pagaste... Porque hay un cargo extra... Si... No es da gran cosa... Pero también... O sea... Vaya no... No es como que... Smash IG salió... Ayer... Wey... Smash IG ya lleva como... Tres, cuatro años... Smash IG ya está... Tiene oficinas... Wey... O sea... Tuvo Series B funding... Llegué como un milio más... Wey... No es nuevo este pedo... Ya estamos grandes... Ya... Ya... Ya están grandecitos... Jajaja... No me han confirmado por correo... Aún tengo entendido que... Había problemas con el correo... Con el correo... O la cuenta de e-mail de... De... Smash Factor... Pero pronto... Te llega la confirmación... Es lo que... Tengo comunicación de... Y como les digo... Todavía está abierto el registro... Y vas a poder registrarte el día del evento igual... Así que... Creo que no te dejes caer... A este... Torneo... Que va a estar muy 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 chingón... La Gemma va a estar ahí... Esponja va a estar ahí... Yo voy a estar ahí... Hip Hop va a estar ahí... Vaya... Va a estar toda la banda... Todos los compas... Yo... Estoy muy emocionado... Porque pues vaya... A mi me encanta ir a Monterrey... Estar con los compis... Y... Creo que va a ser un buen torneo... Va a estar divertido... Juru va a estar ahí... ¿Cuántos asistentes van? Smash Note tiene 112 asistentes ahorita... Entre Ultimate y Melen... Eh... Ultimate... Abandonado... Déjame filtro... Ultimate tiene... 80 asistentes... Lo cual significa que... Melen tiene... ¡Cuada perga! 47 asistentes hoy wey! Pues hey bro... O sea... Eso... O sea... Yo sé que Monterrey puede dar más... Y sé que va a dar más... Pero ya para mí... Es un buen número... 47 personas... Javi... Yu... Asa... Baker... Valdón... O sea... Puro God en el top 5 wey... No... En el top 6... Soul... Race G... Y con... El Mero City... El Chinemex... Right... No... Mi amigo... Esta esta estaqueada carnal... Puta wey... Pero... Aguas con el clickbait wey... Porque... Le estas sometiendo... La comunidad a Yu wey... Pero en una de esas... Se queda en Tailandia... Después de su participación... En el... Mundial de Free Fire... A su verga... Si wey... Si es cierto... Que el mundial esta... No... No... Tiene que ir... O sea... Este... No hombre... No... No hombre... No... No hombre... No... Yo voy a estar ahí... Porque... Puta wey... Si... Si... Porque... Este... Vaya... Le permití... Después de que ganó Nova... Dije... Ok... Bueno... Creo que Free Fire no esta tan mal... Tal vez te ayuda... Tal vez sirve... ¿No? Tal vez puede ayudarlo... Pero... O sea... No hay que pasar... Dino al exceso... Dino a las drogas... Saludos a Garena... Saludos a mis compas ahí... Al Javi Becker... A la Nova... Silvana por allá... Simón... No hombre... Amigo... Si dices esta estaqueada... Va a ser muy divertido... Mi homie Elran... El dios del centro... El diamante negro... El... Al under... No amigo... Yo me he registrado wey... O sea... Vaya... Ten por seguro que... Yo creo que... Idealmente... En un episodio... Vaya... Perfecto... Esto... Yo puedo incluso pasar... 100 entradas... Si... Suena que va para allá... Va a estar estaqueado... Va a estar estaqueado... Yo creo que voy a registrarme... Hoy mismo igual... Para que no me cobren... Extra día del evento... Ah... Pero en fin... Cada vez es más corte... Todavía es un registro abierto... Vas a poder clavarte hasta el mero día... Que ya que supieran... Va a estar chingón... Voy a llevar gorras de la gema... Quien quiera una gorra... Tenemos las nuevas... Con el logo... El diamante... Vaya... Si quieren... Con mucho gusto... Ahí vamos a estar... Y... Bueno... Voy a poner una publicación... En el tutorial... Y así vamos a compartirlo... Para que sepan... Y puedan toparlo... Pero... Para que vayan... Vayan sabiendo... Si quieren ahí... Comprar una... Porque vamos a llevar... Cantidad limitada... Ah... Jorge... No sé... ¿Algo otra cosa que quieras comentar? Aparte de esto... Preguntas... Comentarios... Igual banda... Porque ya es el last call... Vamos a ir esperando esto... Para después ya... Empezar con... La noche DJ del alma... No pues... Espero que... La primera parte de la entrevista... Con Golden Boy les haya gustado... Estén pendientes mañana... De la publicación de esa... Y la segunda parte... Eh... Recordarles... Eh... Me pueden seguir en... Twitter... Arroba Not Again... Por ahí andamos... Pendejeando... Y haciendo retweets de cosas... Interesantes... Y cosas pendejas... De un poco de variedad... Y... Pues recordarles... Déjenos saber... Qué es lo que quieren ver... En Nova... Queremos... Eh... Verlos... Queremos ver comunidad... Queremos que se estén divirtiendo... Queremos compitiendo... Entonces... Díganos... Háganse escuchar... Bro... Siempre digo que... No... Este episodio va a estar tranquilo... A ver... Juice... O sea... Bueno... Va a estar chill... Todo eso... Puta... Nos pasamos 20 minutos más... Me puse hype... Empecé a gritar... No amigo... No, no quiero ver el bot de esto... Verga... Pero es que lo que se tiene que decir... Se tiene que decir, wey... Y... Yo no tengo ningún problema con decirlo... Y... Si a alguien le molesta... Discúlpame... Dime por favor... Para que te pida perdón... Públicamente... Si te he fallado... Si te he fallado... Pero... Fuck it man... Alguien lo tiene que decir... Alguien lo tiene que decir... Gracias banda... Por ver el día de hoy... El G-Show... Un gusto como siempre amigos... Y no se despeguen... Vamos a ir a un pequeño break... Unos dos... No... Unos cinco minutos... Y vamos a volver con... La noche DJ del alma... ¿Dónde están mis DJs? Despierten... Porque empiezan las retas de Smash... Gracias Jorge otra vez... Síganlo... That guy... Lo hizo otra vez amigo... Buen trabajo... Gracias a todos... Muchas gracias... Sí, sí... Jorge algo más? No... Gracias a todos... Y nos vemos... En la próxima edición... En la que estén invitados... En el G-Show... Gracias... Esto fue G-Show banda... Sayonara... Peace...